bienvenidos al rincón de cj en esta ocasión vamos con un nuevo vídeo porque tenemos ya la fusión de servidores pues a la puerta de la esquina no ayer salió noticia debería haber subido vídeo de la noticia pero obviamente era mejor esperar al día de hoy porque porque para empezar os voy a explicar cuál es la fecha en la que se van a unir todos los servidores no en dos mega servers no y aparte de eso pues hoy he podido disfrutar de una de las fusiones no en mis servidores de la comunidad brasileña no así que ya tengo la práctica tengo la teórica y tengo algunos consejos de los que me he dado cuenta obviamente en esta fusión y que lo mismo nos puede enviar desprevenidos no así que empecemos por la información oficial no por lo que dice la página de los us de cuando es etcétera no para empezar pues bueno nos dice pues que los servidores se fusionan que ya hay fecha no y bueno hay dos servidores uno será al chan y el otro será rubilax cuando nos fusionaremos pues bueno será el 23 de mayo que no es ni más ni menos que la semana que viene así que por ahora ya sabemos cuándo nos vamos a fusionar y nos queda pues saber un poquito qué servidores van a fusionarse no para esto pues obviamente hoy han subido un vídeo ha sido bien aquí con su cuenta no y básicamente este es el vídeo no lo tenemos por aquí él pues ha ido mostrando un poquito pues la vista que lo tenía en su cuaderno mágico no el cual pues como veis ahí lo muestra no pues bueno ahora este cuaderno está en mi poder y os voy a informar de que es no lo voy a poner aquí y no no está esta no era pero ahora sí estos son los servidores que se van a fusionar no sé si se está viendo bien pero estos no son así que os voy a decir cuáles son los servidores para empezar voy a mirar hacia mí porque es donde tengo escrito y anotado y la cuestión será en españa pues tendremos rubilax por una parte no que rubilax estará compuesto por alma por nomeco y por tinieblas no y por otro lado pues tendremos el servidor a cham que realmente no me había gustado pertenecer a este servidor porque es un gato pulgoso sin pelo y bueno a pesar de ser un servidor no me gusta no me agrada lo siento no me agrada es el que voté número 15 creo 16 ya bien en fin este servidor a cham que volverlo nuevamente ahí dice que estarán aguabriar edas burado y boldo la verdad es que me habría gustado que me fusionen con burado no porque tengo grandes amigos hay pero bueno en principio éstas eran las dos funciones básicamente la función para el que no lo sepa día de hoy que puede ser cualquiera no la función de servidores pues se compone lo siguiente o sea tenemos servidores normales y bueno van a crear un mega servidor entre camillas en el cual van a poner todos los personajes todos los jugadores de esos servidores entonces ya habéis visto seguirá en dos servidores y bueno ya he dicho un poquito cuáles son los servidores y como no me lo sé de memoria pues ahí lo dejo no echar para atrás el vídeo o leer la descripción que lo voy a escribir aquí abajo aparte de esto pues bueno vamos a hablar un poquito de mi experiencia y de lo que nos sugieren no hay que decir que desde mi experiencia pues me he dado cuenta de cosas que han pasado no primero han desactivado la bolsa de brinas no mientras durante la semana de la fusión no tampoco se ha podido transferir personajes durante la semana precedente a la fusión o sea a día de hoy no se pueden transportar personajes o transferir a otros servidores tampoco se pueden poner cosas a la venta en lo que sería la bolsa de camas y bueno voy a ver un poquito porque lo tenemos por aquí básicamente dice debo prepararme pues no no hace falta que te prepares básicamente se han destruido los mismas eso ya os lo digo adiós pepitas no y bueno cuando ha vuelto el servidor básicamente todo el mundo ha vuelto a llenar los mapas de tus más no ha sido nada de lo común simplemente los primeros son los que han llenado pues los mapas así que eso es la primera de cosas que hay que tener en cuenta y que bueno si seis líderes de una alianza obtenéis pues esos derechos o esos poderes pues poner mismas nada más acabar lo que es el mantenimiento luego nos dice de recomendados pues precaución no elimines un personaje la semana antes de la fusión pues ya sabes no lo hagáis porque puede haber problemas no quizá además es aconsejable leer del blog con atletelo si te da la gana dice así mismo puedes ver el vídeo puedes mirarlo si te da la gana también se dice debemos señalar que no podrás transferir tus personajes durante la semana antes de la fusión ya lo dicho dice estarás malgastando un poco el dinero al fin y al cabo y bueno pues está prohibido más bien no te lo van a transferir no además de eso pues tampoco estarán los cambios de nombre dice para finalizar tendremos un evento durante el fin de semana en todos los servidores donde brillará por su ausencia no en principio lo que ocurre es que pondrán monstruos en muchos de los mapas del pueblo o sea para que veáis aquí os dejo un poquito la imagen o el vídeo que hice de los monstruos que ponen como veis ponen monstruos bastante poderosos en sitios para personas pues no tan poderosas y ya os digo si tenéis pensado ir a dropear es una buena oportunidad porque hay estrellas hay mucha cantidad de monstruos y no tendréis que moveros de un mapa a otro como ocurre en otras zonas no luego os digo que si queréis liberar también es una buena oportunidad para empezar pues ya siendo nivel 200 no ser ver si no lo eres no así que podéis aprovechar el fin de semana para levear para tropear para poner perco o para lo que queráis pero recordar que si ponéis perco debéis sacarlo antes del mantenimiento que ya sabes que será el día 23 de mayo por la mañana madrugada ya sabéis en fin esto es lo que hay por una parte por otra parte pues hay las cositas de las que me he dado cuenta que es lo siguiente como quitan todas las cosas del mercadillo pues los primeros en conectarse y en poner cosas a la venta serán los que marcarán el precio inicial de los productos por ejemplo imaginemos que ayer en expeditia pues costará 700.000 gamas un sombrero de mi spree que es lo que costaba veniendo del servidor de libros ahí pues cuesta bastante más porque es un servidor de lb etcétera entonces qué es lo que ocurre pues que ha subido el precio no las personas que ahora compren barato y sepan cuál es la fusión y el precio aproximado podrán tener una estimación aproximada de lo que costará ese sombrero o eso lo que sea de lo mismo si sean sombreros carnes pescado o lo que sea la idea es esa que podéis contestar un poquito y seáis los primeros en poner cosas a la venta así marcaréis el precio inicial de los productos de igual nos pueden bajar un cama o lo que pero nos bajarán lo que son millones no así que por otro lado tenemos lo que he contado los prismas no habrán prismas en ningún mapa por lo tanto si sois alianza y tenéis pues esos derechos a prismas empezar a ponerlos en todas partes los sitios sea mucho más fácil hacer una alianza fuerte no la cual pueda competir contra cualquiera por otro lado tenemos la parte de los nombres no como sabéis vuestro nombre es tan peligro en este momento si resulta que lo habéis puesto pues hace poquito tiempo porque porque las personas que tuvieran ese nombre inicialmente serán los que tendrán el nombre oficial o sea digamos sin ningún tipo de corchetes sin ningún tipo de nada entonces he comprobado yo obviamente tenía mis dos nombres tanto en espiritia como en el ego 2 por lo tanto pues he mantenido mi nombre en uno de los personajes y en el otro como veis me lo han cambiado y además de cambiarme lo que me han puesto entre comillas la procedencia del servidor pues me han regalado lo que es una ócima de cambio de nombre ligada a personaje o sea no es ni a cuenta ni libre si no es para gastarla yo con ese personaje por lo tanto si quiero cambiarlo ya tengo ahí una ócima para poder cambiarlo luego tenemos las casas no hemos visto un poquito lo que ocurre con las casas de los cercados para que os hagáis la idea esta es mi casa de espiritia que es una casa del ganadero ya sabéis que el juego es para mí no pues esta es mi casita mi humilde y espléndida casita al lado del tap no que es lo que ocurre pues básicamente que con el cambio de servidor cuando se modifica pues en este lugar tendrás dos instancias entonces como veis podéis entrar tranquilamente a vuestra casa pero tendréis otro marcador que os dirá la otra persona que también vive en este edificio ya no son casas son digamos que es lo que estén listos entonces como veis a la instancia de la otra persona no puedo acceder necesitaría contraseña y esas cositas pero mi casa apuntar libremente no así que es lo que pasará y ya sabéis un poquito cómo funciona es así de simple por lo tanto lo que os recomiendo es primero para el fin de semana y os vayáis preparando si queréis leve así que estropear y que bueno ponga expertos a tope porque los podéis disfrutar bastante luego en forma de recursos aunque esto ya se pueden ver luego que si tenéis la oportunidad de coger y entrar los primeros en el servidor empecéis por los precios iniciales que creéis que cuesta realmente ese producto o lo que queráis vender da lo mismo esto va a ir bajando o va a ir subiendo dependiendo de la gente que vaya acercándose pero ya sabemos que es mucho más fácil que baje que que suba así que ahí lo dejo no y luego ya os digo hay algunos mercadillos que normalmente pues no se llenan al principio porque por ejemplo como veis el mercadillo esas tres enseguida pues han puesto objetos nuevo para vender pero en otros mercadillos como los pescados o como los panes las carnes y todas estas cositas incluso los animales pues no han tenido mucho éxito y como veis están medio vacíos incluso el de piedras de alma que ya sabéis que bueno las piedras de alma pues hay un montón y no se de nadie así que creo que con esto voy a despedir no me dejaron nada pero así que bueno bienvenidos compañeros al servidor ruby lax no para aquellos que quieran jugar conmigo porque ya me vengo hacia ahí no así que podemos hacer vídeos más chulos y por otro lado pues a los que le ha tocado el servidor de champús os acompaña un sentimiento pero bueno cualquier día podéis transferidos a un axil cuartos así que con esto me despido y nos vemos en la próxima ocasión chao chao por cierto algunos de vosotros me estáis preguntando cuándo habrá un próximo preguntas de jotas pues nada si me dejáis preguntas en twitter con el hashtag hasta hasta preguntas de jotas puedes ir eso cogiendo preguntitas y preparándolas para otro próximo preguntas de jotas así que así con esto me despido espero que os haya gustado el vídeo si queréis os podéis suscribir por aquí y nada me las piro van pero así que ya sabéis a cuidaros a la dirección y nos vemos en la próxima ocasión chao chao